Estábamos en casa, pues le había venido a buscar a mi madre y a mi hermana para ir a almorzar y a los 10 minutos que habíamos llegado, nos llama un vecino diciendo que estaba la policía porque estaban las ventanas abiertas, pensaron que podría haber entrado alguien a la casa y que después escucharon un ruido, un ruido del techo que se había venido abajo. Ustedes pensaron que primero que era un robo, pero después se dieron cuenta que se había caído el techo. Claro, claro, ahí nomás avisaron de que escucharon con una explosión y que el techo se había caído. Ahí inmediatamente nos vinimos a ver y bueno, ya no nos dejaron ingresar porque hay peligro de derrumba. Hasta hoy, ¿ustedes no pueden entrar adentro para ver qué ha quedado, cómo está la casa? Nada, no hemos podido ingresar, no nos dejaron. Vinieron los bomberos, bueno, estuvo la gente de defensa civil y ahora en horas de la mañana vino la arquitecta de obras privadas para ver si pueden hacer un apuntalamiento de la fachada de la casa para ver si se puede ingresar, porque no hay otro modo. Digo, le contamos a la gente, se cayó un techo que está atrás en las habitaciones y pechó hacia adelante o empujó la fachada de la casa que está torcida también. Exacto, está torcida, sí, porque el techo es de zinc, está como a 10 metros de altura, creo, más o menos, y tiene tirantes de madera y los tirantes son los que han hecho como el empuje de las paredes, claro, del frente y de atrás porque tiene esa orientación. Bueno, la cabriada va de norte a sur y los techos van de este a oeste. Claro, claro. Bueno, ¿cómo está su madre? Porque se ha quedado con lo puesto, digamos, no puede ni siquiera entrar a sacar su ropa. Nada. Y mi madre, bueno, está en un estado de shock. Sí, sí, sí. Así que está en casa, bueno, está medicada, tuvimos que llamar a la asistencia médica porque, claro, le dio un ataque de nervios. Sí, 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 sí. 89 años me dice que tiene, ¿no? Sí, 89 años. ¿Siempre ha vivido acá en la zona? Siempre, siempre. Es la casa, su casa materna. Sí, sí, sí. Ellos la compraron hace 57 años y, bueno, vivieron ahí. Siempre la trataba de mantener y mantener, claro, pero desde abajo los techos estaban perfectos. Desde arriba ella siempre trataba de cuidarlos, ¿viste? De poner membranas, de hacerlos ver, pero, claro, una cosa que no se podía ver. Claro, claro. Dice que hacía poquito que le habían puesto membranas. Sí, 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 sí. Había cubierto con membranas y, bueno, el tema fue una falla estructural de los años que tiene la vivienda. ¿Ella vive sola acá o con alguien más? Con una hermana, soltera. ¿Los dos ahora dónde están hospedados? Están en mi casa. En su casa. Señora, muchas gracias por contarnos. No, por nada. Gracias. Gracias. Te agradezco mucho la amabilidad en un momento así. Yo sé que es difícil, pero, bueno, también sirve, ¿sabes para qué? Para que... Gracias. 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 Gracias.